El Mago de Hielo es la mejor unidad de Squad Buster por encima de Jessie, Dr. T y la Bandida, y te voy a explicar por qué. Para ello, veamos muy rápidamente qué hacen Jessie y Dr. T, y después te explicaré por qué el Mago de Hielo es mucho mejor. Jessie, en su forma bebé, tras abrir un cofre, construirá una torreta. La torreta incordiará y disparará a los enemigos con un disparo muy rápido. En su forma clásica, los disparos de Jessie rebotarán hacia un objetivo cercano, igual que en Brawl Stars. En su forma super nos dará el hechizo de torreta para poder invocar la torreta en el lugar que queramos. Y en su forma ultra, las torretas dispararán muchísimo más rápido. Como detalle, la torreta de Jessie verá incrementada su velocidad gracias a la reina arquera. Cuando abramos un cofre donde ya tenemos una torreta, la primera torreta se destruirá y nos dejará además algunas monedas de oro extra. Una estrategia interesante será controlar varios cofres diferentes y que las torretas controlen el campo. También podréis ver pronto la increíble sinergia que tiene Jessie con Pam y Rey Royal cada vez que abramos un cofre. Doctor T, en su forma bebé, con 10 monedas desplegará al megacangrejo, que hará objetivo a las otras squads, además de contar con bastante vida y daño. En su forma clásica, desplegará al modelo de megacangrejo número 2. En su forma super, desplegará al modelo de megacangrejo número 3. Y en su forma ultra, desplegará al modelo de megacangrejo número 4. Solo podremos tener un cangrejo vivo y si acumulamos el oro de nuevo, nos invocará uno nuevo hasta que el primer megacangrejo muera. El megacangrejo cuando esté invocado podrá además verse mejorado si recogemos la cantidad de oro necesaria y esto lo veremos porque se volverá más grande. La cantidad de vida que tiene además será bastante alta. Podéis ver aquí como tanquea a una squad de 4 unidades pudiendo con ella sin ningún problema. E ignorará a todo, incluidas las torretas y los cañones, centrándose única y exclusivamente a los NPCs. El megacangrejo verá su velocidad de ataque aumentada si está junto al rey bárbaro. Dos combos interesantes que podrás encontrar para el Dr. T serán rey bárbaro más Dr. T para que el megacangrejo y el propio Dr. T vean su velocidad de ataque incrementada. Rey royal y Dr. T pues invocarán ambos varias unidades cubriendo a tu squad y permitiéndote farmear y controlar mejor la situación. Ya que el megacangrejo se centrará en squad y los reclutas atacarán a cualquier enemigo cercano. Podrán notar la diferencia de los megacangrejos no solo por su visual, sino que además cuando esté en la forma mejorada se iluminará con un brillo especial. Y el mago de hielo, el que sin duda más me ha sorprendido y nos hará ganar o salvar partidas en muchas ocasiones. ¿Por qué? En su forma B nos dará un hechizo de super congelación. Y es que el hechizo de super congelación realentizará a los enemigos durante más tiempo y con un rango mayor que el hechizo de congelación normal. En su forma clásica, tras 6 ataques lanzará un ataque en forma de cono de hielo, siendo este un ataque en área. En su forma super, los hechizos de congelación que recojamos se convertirán automáticamente en hechizos de super congelación. En su forma ultra, el cono de hielo, el ataque en área, se cargará mucho más rápido, necesitando únicamente 4 golpes en lugar de 6. Además, sus ataques básicos realentizan de serie por cada golpe, algo que es increíble en cualquiera de sus formas. Los ataques se podrán acumular golpeando lo que sea, monstruo por el mapa, squads e incluso las cajas azules. Sabiendo lo que hace y teniendo en cuenta que el hechizo de congelación recibió un buff que hace que los enemigos se queden prácticamente clavados o congelados donde estén, ahora con esa super congelación podremos controlar a los rivales si necesitamos huir o acabar con ellos. Tener un montapuercos en la squad puede ser una de las pocas opciones de salir ileso de un hechizo de super congelación. Además, al ser una unidad que ataca a distancia, la reina arquera hará un combo doble con el mago de hielo. No solo aumentará la velocidad de sus ataques, sino que esto hará que el mago de hielo realentice a más velocidad, además de permitir que lance muchos más conos de hielo al acumular estos ataques, convirtiéndose esto en un spam de ataques en área hacia los enemigos. Ahora además, tenemos una muy buena combinación entre el mago y el mago de hielo, ya que el mago en muchas ocasiones no podrá soltar un hechizo de congelación evolucionando a super congelación al instante. Esto nos permitirá, gracias a la segunda habilidad del mago, acumular hasta dos super congelaciones, cosa que sin duda creo que resaltará en los combates. Es por ello que pienso que una squad de mago de hielo más reina arquera y chica tanque, por ejemplo, hacen una combinación de daño y slow permanente que no tendrá ningún sentido, pudiendo ganar a squads de mayor tamaño. Ahora veremos un ejemplo de varias batallas en las que utilizamos el hechizo de super congelación y podemos vencer a rivales con un mayor número de squad. Como podemos ver, la congelación que lanza el mago de hielo es realmente increíble y al ir con un bárbaro y un primo que hacen de tanques, vamos muchísimo más seguros. Aquí estáis viendo el ejemplo del cono de hielo más la ralentización que tienen una squad más pequeña que hacen que no necesitemos ninguna unidad velocista para ganarles. A la hora de utilizarlo a modo defensa también es realmente efectivo. Aquí veis que la squad ha intentado venir por nosotros, pero se queda realmente anclada sin poder moverse. En esta batalla igual la congelación hace que el enemigo ataque mucho más lento y aún llevando a nosotros solo tres o cuatro unidades, podemos plantarle cara en mitad de toda esta batalla de varias squads sin ningún problema. Fijaros que el daño que hace el bárbaro más el mago de hielo como apoyo fusionado es realmente fuerte y hace que los enemigos se queden anclados atacando y moviéndose mucho más lento por lo que podemos aprovechar esta oportunidad para poder vencer a squads que tengan un menor nivel o igual a nosotros sin ninguna clase de problema. Incluso con hechizos de rabia y sin tener la congelación podemos ver realmente lo eficaz que va a ser el mago de hielo en las batallas, tanto contra NPCs como contra usuarios. Fijaros aquí la rabia como ha podido contra ese usuario que tenía mucha más squad y hace que nosotros podamos salir ilesos. En este ejemplo vemos a un primo fusionado, a un mago de hielo y el efecto de una super congelación más un rayo lo que nos permite matar a varias unidades sin haber sufrido ningún daño. Un punto interesante es que incluso en modo bebé y sin el ataque de los conos podemos ver que una super congelación más los ataques básicos del mago de hielo en forma bebé no permiten ralentizar a cualquier enemigo. Fijaros aquí como sitiamos al oponente hasta que es eliminado. Un ejemplo de una buena batalla en la que es mayor, fijaros, la congelación en la que usamos a un mago de hielo bebé fusionado y podemos eliminar a la squad gracias a una doble congelación que teníamos en el suelo de una manera fácil, sencilla y eficaz. Ahora solo te queda conocer los mejores modos y personajes con los que encaja el mago de hielo para que puedas dominarlo de una manera brutal. Los personajes que mejor encajarán con el mago de hielo serán La reina arquera, como vimos antes por esa velocidad de ataque que le dará extra. El mago que nos permitirá guardar más super congelaciones. El montapuercos para cuando algún rival intente escapar de nuestra ralentización con otro velocista. Chica tanque que sin duda aprovechará el propio slow que causará el mago para destrozar al rival. Una última opción que he visto realmente interesante es Dynamite. ¿Qué opinas? Los modos que más sinergias tendrán sin duda alguna serán Fiebre de saqueos, ya que podrás ralentizar a los duendes permitiéndote lutear mejor. Hechizos a gogo, que será una locura cuando llevan todas las congelaciones que se volverán super congelaciones. Aluvión de botín, pues también tendrá lluvia de hechizos. Turbo sa gogo, pues hará que el rival no pueda usarlo de la manera más óptima posible. Y dos modos que sin duda será interesante de ver con el mago de hielo serán cambiaformas y batallita. ¿Qué opinas ahora del mago de hielo? Con toda la información que tienes de mago de hielo al detalle, Jesse y Dr. T, y viendo que en la anterior encuesta con más de 12.000 votos, mago de hielo junto a Jesse fueron los menos votados, ¿sigues pensando igual? No negaré, en mi opinión, que los tres me han parecido realmente fuertes y con combos con mucho, mucho potencial. La reina arquera con mago de hielo y Jesse va a sorprender y pegar muy fuerte. Rey bárbaro con Dr. T y mega cangrejo está claro que también. Pero estoy seguro de que habrá conflicto de opiniones, así que déjamelo en los comentarios. Y recuerda usar el código SAMUILIMALIMON para apoyarme. Y si lo usas, déjame un mensajito en Instagram y Twitter que contesto. Aquí te dejo otro vídeo que te puede interesar y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.